muy buenas chavales bienvenido un día más hoy vamos a ver otro juego de la envidia tegrazón se trata de los vengadores un juego que sin duda exprimirá al máximo nuestro dispositivo con tegra 3 bueno pues en este juego de los vengadores nosotros tomamos el papel del increíble hulk y se nos encomienda la misión de atrapar a todos los super villanos de la saga marvel que han sido liberados de un complejo secreto llamado siel bueno pues para llevar a cabo nuestra misión y derrotar y a todos los enemigos de marvel bueno primero vamos a ver un poco el control que tenemos sobre hulk ya que no el típico juego en tercera persona que controlamos con el joystick sino que vamos por ejemplo aquí como estamos viendo moviendo la cámara de del personaje y sólo podemos ir a puntos específicos que nos recalca que nos resalta el juego como por ejemplo este enemigo pero también hay que estar bastante atento al mapa ya que pues muchas veces nos aparecen objetos de interés como son los expedientes y esto pues está muy interesante porque nos da información más información del juego y también de los villanos bueno como veis el control es un poco un poco extraño aunque al rato está jugando pues te hace al control y ya no da tanta mala sensación y bueno ahora vamos a ver un poco los combates aquí nos aparece la parte de abajo el bueno el nombre y el nivel que tiene nuestro enemigo y aquí como he dicho siempre aquí atento porque nos van saliendo pues expedientes y cosas que podemos recoger y bueno pues ahora para pelear con él simplemente le tenemos que dar al círculo y se basa en eso la jugabilidad es como si fuese un quick time events de los que estamos acostumbrados en ver en todo tipo de juego solo que aquí pues como veis tenemos esquivar a la izquierda esquivar a la derecha y el del centro que es como bloquear y para pegar pues simplemente tendremos que ir deslizando el dedo en una dirección concreta y así podremos hacer combos y también tiene algo muy interesante que el modo furia por así decirlo que esto que tenemos ahora mismo activado y conforme vayamos desbloqueando ataque pues le podemos hacer ataques especiales una vez que ya lo hemos derrotado veis que pues ya salen estas barras y cada una que se llene pues es una forma de terminar el combate por ejemplo vamos a darle a la última y pues hace una animación bastante chula para acabar con nuestro enemigo bueno en este caso no ha sido gran cosa pero bueno suelo hacer animaciones o a veces incluso interactúa con diferentes elementos del escenario y bueno una vez que una vez que matamos a un enemigo pues ganamos sustancia iso 8 que será familiar a los que sean fans de los vengadores y con esta sustancia como si fuera la moneda del juego y podemos podemos comprar cosas también algo muy importante sobre todo para los enemigos de mayor nivel a la que vayamos matando enemigos nos darán dando puntos que podemos distribuir entre distintos atributos como los que vemos aquí que son la vida el daño la resistencia y la furia bueno vamos a darnos un poco de vida y de daño también tenemos lo que hemos visto pero bueno esto tendremos que ir comprando comprando los poco a poco los distintos ataques del modo furia también tenemos potenciadores que bueno nos incrementarán un poco las estadísticas depende de qué tipo de potenciador y algo muy chulo que son los trajes aunque ahora mismo no tenemos no tenemos ninguno desbloqueado pero bueno podemos comprar vamos a ver si nos deja aquí como veis podemos comprar el traje de rey hulk o un montón de traje pero son un poco caros así que lo vamos a dejar para más adelante sobre todo el juego al principio un poco pesado ya que la mayoría del juego son cinemáticas y simplemente interactuar con pequeños objetos que salen pero poco a poco pues se la va cogiendo un poco la mecánica aquí como veis pues al no poder movernos libremente simplemente pues tenemos el movimiento de la cámara y aquí pues nos encontramos los distintos puntos que resaltamos y esto lo que vemos aquí a mi izquierda es muy importante porque son las sustancias iso 8 y aquí bueno sale un pequeño como un minijuego por así decirlo en la que podemos conseguir bastante de esta sustancia y ahora vamos a ver cómo aquí pues tenemos que ir dándole dándole y recogiendo las esquirlas que suelta llevando cuidado con las de color rojo ya que pues no nos penalizarán el tiempo y tenemos un límite de tiempo para para recoger todas todas las esquirlas y si las cogemos rápido pues nos darán un multiplicador de puntuación bueno sin duda uno de los puntos fuertes de avengers initiative el apartado gráfico y en esta versión thd para dispositivos con tegra 3 pues se ha mejorado muchísimo las texturas y los diseños y efectos tanto de personajes como de escenarios además sigue manteniendo un nivel de personalización muy alto para nuestro personaje el juego ya lo tenéis disponible desde envidia tegrazón y google play y bueno espero que haya gustado el vídeo y nos vemos el siguiente